Oración de la Mañana Martes, primero de octubre de 2024 Tú, al ser elegida como Madre del Salvador, has sido creada para salvar pecadores, y a mí me has sido otorgada para conseguirme la salvación. María, salva al que a ti recurre. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegría de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. Que la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.